Buenas tardes, hoy domingo 27 de marzo de 2011, Rancho el Paraíso, que en todo lo que se llama Azteca lo presenta, Rancho el Paraíso. Señoras y señores, ¿quién viene? La segunda de la tarde, ¿quién que pide pata? Salve el pichón de los hermanos de rayo, un coro que se reanudando bonito, un coro que se levanta y levanta. Pepe el mare lo está pidiendo, Pepe el mare lo está montando la primera tanda. Eso es todo de los hermanos de rojo y el señor de pichón. Pepe el mare lo está teniendo. 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 Pepe número 7 en la queda la jugada muy duele a la tarde. Los hombres ya caballo0 corriendo cabeza y cagüente y yönertoros. Pepe cerca la GUAPA abriendo caminos y buscando a la rega supermercados de la URG. Pepe acabado 7 en la serie, que el provecho del mand 떨어�ashed. El primer mensajero, Juan Luis García el mensajero de Villa Guerrero, pidiéndole a Dios del Jalimpeo que lo rompe. El mensajero lo va a soltar y la va a soltar a la gente, la venta cuenta, vuelta, vuelta, uno, dos, dos, cuatro, cinco. La última pierna, el rato, 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 el rato y el rato. La última pierna, la próxima pierna, el rato, la llave, luego del rato, el rato, el rato, el rato, el rato, el rato, el rubato, el rato. ¡Suscríbete! 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 El vino vuelve a pasar su ch films Rafa Lulia es Conejo butて構ía y hoy se va con los hermanos Hernández a pelear el toro se llama el gatillo Panamolistro, Panamolistro, Panamolistro Corre,ропoca 1,2,3 el Conejo, el nichtepunkt el conejo Conejo, 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 agarrese, agárraese viejo me lo creo ahí es tuизaamente ahí se acomoda ahí es su voz de9 ahí v紹 cara y vえーla ahí vueller ahí es suave ahí es tuércoles ahí vamos ahí la haciendo ahí va suerte en la strike ahí va su equipo c cả de A cientos de niños ahí va su modo de fome como digo ¡Vamos a ponerle arriba y pichando a los señores de la banda! ¡Vamos a ponerle arriba y pichando a los señores de la banda! ¡Vamos a ponerle arriba y pichando a los señores de la banda! ¡Vamos a ponerle arriba y pichando a los señores de la banda! ¡Vamos a ponerle arriba y pichando a los señores de la banda! ¡Vamos a ponerle arriba y pichando a los señores de la banda! ¡Vamos a ponerle arriba y pichando a los señores de la banda! ¡Vamos a ponerle arriba y pichando a los señores de la banda! ¡Vamos a ponerle arriba y pichando a los señores de la banda! ¡Vamos a ponerle arriba y pichando a los señores de la banda! ¡Vamos a ponerle arriba y pichando a los señores de la banda! ¡Vamos a ponerle arriba y pichando a los señores de la banda! ¡Vamos a ver la jugada número 12 de la tarde, señoras y señores! ¡Está Beto Arroyo preparando a ese toro! ¡El cañillo será en tres ratos! ¡El cañillo en tres ratos! ¡Sí, señoras y señores! ¡Bien saliendo de var работы a Michel Alveairy. ¡Sí, señoras y señores! ¡Vamos acompañarlos con el show, Van Ser oggi! ¡Vamos acompañarlos a finales! ¡8,3,4,5,6,6,7,8,8,9,10! ¡Ay, joder, la chica! ¡Ay, joder, la chica! ¡Ay, joder, la chica!